Luchando Travesuras explosivas, ingeniosas y malignas Con el cuchillo en mi mano, soy inhumano, yo soy mi cruel Me gusta mirar la sangre negada en toda su piel Con la barba de candado, preciera el cuello y noticiado Los granados en el pecho, pues soy violento de derecho No tiento sangre inocente, ya estoy consciente de mi sexo Estoy muy consciente, pero a ver si lo veo, pariente Que se le gana con Fabián, con Ramón, puro desnudo y pariente Linda Lota al cien por ciento, parque de calibre el hueso De alejo, pasa montañas, un rosario en el pespueso La vio de muy largo alcance, pa' estar al tanto en lo ajeno Guerrillas en pecheradas, con básicas y granadas Siempre se encuentran pendientes, pues son valientes y calas Apreciados por los grandes jefes, capos de la mafia Con la barba de candado, preciera el cuello y noticiado Los granadas en el pecho, pues soy violento de derecho No tiento sangre inocente, ya estoy consciente de mi sexo ¡Oh, no, no! ¡Oh, no!